Bueno, pues aquí estamos en un semáforo parados, esperando, esperando a que se ponga en verde, igual que estamos esperando a que empiece la jornada de liga. Adri, pues tenemos una jornada de liga absolutamente espectacular. Vaya semana que hemos tenido de actividad de Champions, de Europa League... Pero esto no para, Mundo Maldini no para nunca. Tenemos, por cierto, el sábado la final de la Copa Libertadores. Voy a estar el domingo comentando en Movistar Plus, en el Bernabéu, el Real Madrid-Sevilla. Vaya partidazo, voy a hablar de él ahora. Y mucho más, así que vamos a analizar la jornada de liga, lo que puede pasar, los pronósticos como siempre, y vamos allá, venga. Adri, se me nota un poquito el rigor del invierno con la voz, un pelín, un pelín. Bueno, es que han sido muchos partidos y hace fresquito y tal, pero bueno, me estoy cuidando aquí, por eso estoy con la bufanda puesta todo el rato, porque es así, es así. Pero bueno, estamos aguantando bien, igual que vamos a disfrutar de este fin de semana espectacular de liga, porque tenemos partidos tremendos, se ha puesto la liga magnífica, maravillosa. Vamos a arrancar con hoy viernes, se juega el Athletic Club de Bilbao-Granada, en San Mamés, en la nueva catedral, que si no habéis ido os recomiendo que vayáis, porque es una auténtica pasada la catedral, es impresionante la catedral, la verdad. Bueno, antes que nada, por cierto, ya sabéis que Adri nos manda esto para que os suscribáis, amigos de Mundo Maldini, que se me ha olvidado decirlo, por favor, para que os suscribáis, que ya estamos que lo tiramos. Pero bueno, a ver, no va a estar Didián, no va a estar Yuri en el Athletic Club de Bilbao, y Monchu, que el otro día fue expulsado, bien expulsado para mí en el partido ante el Real Madrid, que tampoco va a estar, podría jugar en el pivote, seguramente volverá a jugar Montoro. Pero, a ver, yo creo que el Athletic Club es superior al Granada, yo espero un triunfo local, la verdad, en este partido, me parece que Adri me está haciendo gestos como que sí, yo espero un triunfo local, la verdad, ante el Granada del Athletic Club, así que, para mí, triunfo local. Vamos con los partidos ya de sábado, a las 2 de la tarde, a la vez Celta de Vigo, no va a estar Chimo Navarro en el Deportivo a la vez, yo creo que es una baja importante para el Deportivo a la vez, la verdad, y recupera a Tapia, el peruano, el Celta. Tapia, que es un portento de medio centro, un jugador, un fichaje fantástico del Celta, que es un jugador clave en este equipo, que no está bien, es evidente que el Celta no está bien, no termina de estar bien del todo, no está pasando por su mejor momento Yago Aspas, a pesar de aquel partido ante el Barça, pero yo creo que este partido del Celta no debería perderlo, amigos de Mundo Maldini. Yo creo que no debería perderlo, yo creo que al menos un empate, sí debe sacar el Celta en Vitoria. Es verdad que el Deportivo a la vez es un equipo que da ciertos síntomas de mejoría, evidentes, pero yo creo que al menos un empate el Celta puede sacar. Aquí arriesgo más, pero creo que el Celta al menos un empate debe sacar. Vamos con el Valencia-Rayo Vallecano. El Rayo está haciendo un temporadón, o sea, está haciendo... Yo creo que el Rayo de los equipos recién ascendidos de las grandes ligas es el que mejor está, de todas las grandes ligas. Un equipo que juega al ataque, un equipo que tiene bastante velocidad, y el Valencia que va a ir al ataque. Este espera un partido de goles, ¿eh? Vuelve Guillamón al mediocampo del Valencia y no va a estar Trejo. Esto sí que es una baja importante, Trejo. Óscar Trejo, que es un jugadorazo, para mí es el jugador de más talento del Rayo. Yo digo que un Rayo que lo está haciendo muy bien con Iraola, que se está ganando, la verdad, el prestigio de entrenador importante, que poco a poco irá creciendo en cuanto a equipos importantes. Pero esperando un partido de goles, yo creo que este partido... Es un partido muy difícil de pronosticar, muy complicado, pero yo sí apuesto por el Valencia. Este partido yo apostaría por el Valencia, la verdad, porque gana el Valencia este partido. Ya digo que el partido que esperó goles, pero triunfo del Valencia en un partido bastante ida y vuelta, en el que marquen los dos equipos, evidentemente, y un partido bastante ida y vuelta. Vamos con el Mallorca-Getafe. El Getafe poco a poco está levantando el ánimo, volvió a ganar su último partido al Cádiz, además goleando al Cádiz, está algo mejor ya. Veremos qué pasa con Cubo en el Getafe. Es un partido que el Getafe puede rascar al menos un empate, el equipo de Quique. Yo creo que al menos un empate puede sacar el Getafe en Mallorca. Así que para mí, en este partido de complicado pronóstico, amigos de Mundo Maldini, Mallorca-Getafe. También lo voy a contar, justo aquí detrás de este colegio es donde está el gimnasio. ¿Sabes, Adri? De hecho, cuando te deje a ti me voy al gimnasio a entrenar un poquito, a ver si sudo un poquito y se me va a este poquito de medio catarrillo que tengo, que no es nada, pero no es nada, pero bueno, los rigores del invierno, amigos de Mundo Maldini, es que es así. A ver, vamos con el Villarreal-Barça. Este partido lo voy a comentar en cope. De este partido, en cuanto acabe, tendréis un vídeo aquí en vuestro canal, en Mundo Maldini. Estuve el otro día en el Barça, bueno, ya os avanzo que voy a comentar el Bayern de Múnich-Barcelona. Vaya partidazo, en Múnich, en Champions, y voy a comentar también en Movistar, los dos partidos en Movistar, tanto el Bayern-Barça como el Real Madrid-Inter. Partidazo, ¿eh? Partidazo. Pero en fin, estamos hablando de la Liga, no de la Champions. A ver, vamos a ver qué pasa con Gerard Moreno, porque desde luego es importantísimo para el Villarreal recuperar a Gerard Moreno y recuperar a un buen Gerard Moreno, que yo creo que sí, le recuperarán a un buen Gerard Moreno. Yo creo que el Villarreal le va a plantar cara al Barça, pero tengo la sensación de este partido, ya sé que no está Pedri, ya sé que no está Ansufati, de que el Barça, ese partido no lo va a dejar escapar. Yo sí veo cierta mejoría en el Barça de Xavi, sí que veo cierta mejoría, tampoco una mejoría drástica, pero sí que veo cierta mejoría, aunque es verdad que le está costando mucho hacer goles, porque eso el Barça no lo tiene, va a tener que buscar un delantero, ya lo decía el otro día yo en la transmisión, pero sí creo que este partido del Barça lo puede resolver y poco a poco encauzar el rumbo de cara a ese partido decisivo de Múnich. Luego tiene al Betis antes de ir a Múnich, así que creo que posible triunfo del... Yo apostaría por un triunfo del Barça en Villarreal, aunque es verdad que este Barça sigue siendo un poco un tiro al aire, pero yo creo que está teniendo ya más tiempo para trabajar Xavi Hernández y poco a poco se van viendo algunas mejorías, esa presión tras pérdida arriba, meter los extremos muy arriba, seguramente jugará Dembélé de titular, yo creo que jugará con defensa de 3 y Dembélé por la derecha de titular, el otro día estuvo muy bien en Araujo, bueno, para mí triunfo del Barça en Villarreal, aunque con algunas reservas, la verdad. Vamos con el Betis Levante, vuelve Guido Rodríguez después de la expulsión en el derbi, es un jugador clave Guido Rodríguez, yo creo que es un jugador fundamental para el Real Betis Balompié y no va a estar Bellerín, el Betis tiene un problema en la banda derecha, un problema serio en la banda derecha, me está mirando Adri así todo serio diciendo, joder macho, es que a ver si vas a ser del Betis, ¿eres del Betis? No, dice que no eres del Betis, pero tiene un problema el Betis en la banda derecha si no está Bellerín, por ahí le cuesta mucho, así que en cualquier caso, a pesar de todo, yo creo que el Betis este partido lo debe ganar, yo apuesto por un triunfo del Real Betis Balompié ante el Levante, sinceramente. Vamos con el español Real Sociedad, comenté en Movistar la derrota de la Real Sociedad ante el Mónaco, en un partido que la Real no jugó bien, más bien jugó para mí bastante mal, sinceramente, desaparecido Miquel Merino, no estuvo bien David Silva, que solo jugó la primera parte, yo creo que estaba tocado además, Januzay fue de lo mejor junto con Isaac, no estuvo bien Zudimendi, muy errático con la pelota y eso le costó muy caro, pero pensar que la Real va a hacer dos partidos malos consecutivos es muy difícil, es un fenomenal equipo, que luego, por cierto, si todo es normal en esta jornada, en la jornada siguiente hay un Raso Cielo Real Madrid que se juega en el liderato otra vez, vaya partidazo ese, pero bueno, no va a estar Oscar Gil en el español y el Ustondo no va a estar en la Real, son las dos bajas importantes, yo creo que este partido no se le debe escapar a la Real, yo espero un triunfo de la Real o al menos un empate, pero no pierde la Real, yo creo que los partidos seguidos malos de la Real me cuesta verlo, me cuesta quererlo, así que triunfo de la Real o empate al menos, y el español es un equipo muy peligroso en cualquier caso, estamos terminando, quedan tres partidos, Cádiz Atlético de Madrid, derrota durísima del Cádiz, mis amigos gaditanos, que además mi amigo Paco, el del timón de Roche, estuvo en Getafe viendo ese partido, esa derrota, así que Paco, ya sabes que el Cádiz está, yo creo que es un equipo que transmite tanta alegría que a pesar de esa derrota, el equipo va a estar crecido todavía para jugar ante el Atlético de Madrid, que no viene bien, comenté en Movistar la derrota del Atlético de Madrid ante el Milán, Joao Félix no va a estar, Trippier no va a estar, y Alarcón, que es un buen jugador del chino, tampoco va a estar, baja importante la de Alarcón para el Cádiz. Amigos gaditanos, amigos cadistas, me cuesta mucho ver al Cádiz ganando este partido, yo creo que el Atlético de Madrid, aunque no está bien, este partido no lo va a dejar escapar, yo creo que el triunfo del Atlético de Madrid, quizá triunfo, quizá un triunfo con poco margen, estuve por cierto en Carranza, Juan viendo el que dice Atlético de Madrid en verano, un partido que acabó empate a uno, quizá con poco margen, pero para mí triunfo del Atlético de Madrid, porque se le empieza a escapar la parte alta de la tabla, y creo que este partido del Cholo va a blindar al equipo más todavía, así que para mí quizá un 0-1, un triunfo del Atlético de Madrid con lo justo, pero triunfo para mí. El partido de la jornada, Real Madrid-Sevilla, sin duda, estar en el Bernabéu comentando ese partido con Carlos y con el gran Álvaro Benito, en Movistar, duda álava, vamos a ver qué pasa con David Álava, que es duda hasta última hora, tuvo un golpe en ese triunfo en Moldavia, y no va a estar ni en Nesidi ni Jesús Navas en el Sevilla, viene de ganar el Sevilla en un partido, está mejorando el Sevilla, es un equipo que se va a blindar bien con Lopetegui, creo que le va a complicar bastante la vida al Real Madrid, pero yo al Madrid le veo muy bien, amigos del Mundo Maldini, está en un momento excelente Casemiro, Kroos y Modric, y si funcionan bien los tres, creo que este partido al Madrid no se le debe escapar, yo creo que el Madrid está jugando a un nivel muy alto, está jugando a un gran nivel ahora mismo, seguramente a un nivel incluso por encima de como podíamos esperar en este momento de temporada del Real Madrid, en el regreso de Ancelotti, y este partido, es verdad que se le escapa a algún punto en el Bernabéu, también es verdad, pero creo que el Madrid lo debe ganar, sinceramente, que ha puesto por triunfo del Madrid ante el Sevilla, y terminamos con el partido de lunes, Osasuna-Elche, no va a estar Torro, Torro, se habla poco de Torro, pero es uno de los mejores fichajes que ha hecho un equipo español en la temporada pasada, porque es un jugador que llegó del fútbol alemán, que va muy bien por arriba, es perfecto para Osasuna, que es un equipo que juega mucho en largo, que mete muchos centros laterales, y Torro está funcionando de maravilla, pero no va a estar en el mediocampo, con lo cual veremos cómo, veremos si Moncayola recupera esa posición más de pivote, que ha jugado mucho tiempo en el equipo Pamplonica, en el equipo Navarro, y es duda mi buen amigo Aridane, es duda en Osasuna, en cualquier caso, yo creo que triunfo de Osasuna, que está jugando una liga en la que es muy complicado hacerle daño, se blinda muy bien Osasuna, yo creo que triunfo de Osasuna ante el Elche, así que hemos repasado los 10 partidos, amigos de Mundo Maldini, vais a tener vídeos de los mejores partidos de la liga, etcétera, etcétera, haremos también vídeos de la liga inglesa, de la serie italiana, y mucho más aquí en vuestro canal, gracias a todos, de verdad, un abrazo, chao, 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 chao,